...porque tú me engañas y me haces llorar, no me seguís solo dos, las rimas de sangre lloran como sufro, si me encendejame y me amanece el lujo, no pongo a llorar y sufro mi alma porque ya te vas. Así que si se va, que no regreses, vas a llorar toda la vida, vas a llorar por tu mentira, vas a llorar toda la vida, te arrepentirás por tu cuartida, queriéndote tanto mi amor, ...y si tú te alejaste de mí, sé que te arrepentirás, queriéndote tanto mi amor, ...y si tú te alejaste de mí, sé que te arrepentirás, ...y si te arrepentirás mentiroso, regresarás llorando, pero será muy complicado, ...y esta me tengo que olvidar de ti, ¿por qué no tratarás de mentiroso? Y eso que ahora sí la estoy tratando hoy Ay, ay, ay Que hoy me han hecho cada cosa Sí, pero, y ahora se va a quitar conmigo Vas a llorar toda la vida Vas a llorar por tu mentira Vas a llorar toda la vida Arrepentirás por tu perdida Queriendo de tanto, mi amor Me has bajado mal Y si tú te alejaste de mí Sé que te arrepentirás Queriendo de tanto, mi amor Me has bajado mal Y si tú te alejaste de mí Sé que te arrepentirás Parece que los mensajes están llegando Para todas las personas que ya se quieren comunicar por acá Y que no les mojó se camina Pueden solicitarnos al número 0996-25-5921 Ese es el número personal, ¿verdad? Ajá, para que te analizas También pueden hacerle a través del número de la radio 0968-25-51-166 Ahí está el número de la radio para que ustedes puedan solicitar ese tema especial Hoy que tenemos la presencia de nuestra querida Celeste Cáceres de Salinas Antes de continuar, quería preguntarte también No sé, seguiré haciéndote unas preguntitas No, no, hágale a él Dentro de los proyectos de música que tienes En este año, diríamos así ¿Tienes proyectado algunas metas, algunas cosas más grandes que estés pensando? Que tal vez, no sé, salir de acá, de al otro lado Porque con esa voz, créeme que puedes hacerlo Y estoy seguro que en cualquier rato vas a hacer eso A ver, después del año pasado Le dieron un reconocimiento Y me hicieron todos los documentos para viajar a Nueva York Pero, pero necesitamos la autorización de un entidad competente En este caso, en la local Pero, lamentablemente, acá no se cuenta Con los recursos culturales, nacionales O de los documentos perinzolanes Más vale decirlo sin su nombre Y nada, yo, mi carrera haciendo lo manejado yo sola Yo me he cargado sola No tengo representante Y lo poco, lo mucho, lo nada que he hecho Lo he hecho despacio, tranquilo Y no sé qué algún día Después se me llega, ¿no? Porque yo tengo la gracia de Que Dios me bendice siempre Y se dedicar cositas de Ecuador Entonces, poco a poco, ¿no? Yo creo que no apresuro Y mi proyecto no te podría decir Que salgo desde el país Ahora no No, no podría salir A lo mucho tenemos pendiente en Perú Tenemos hallado los eventos Pero de ahí No, no podría por ahora Pero de todas maneras Estas salidas que vas a tener acá en Perú Te sirven para ir escalando Y ir haciendo para en grande Y sí, tengo la oportunidad No sé, creo que fue hace como Dos o tres años que llegaste acá Con Leticia Reyes Me puse una vez acá En un evento en el parque Donde la encontraste Con Leticia Reyes Y en esa oportunidad Y la chica Tenía una excelente voz Con el compañero que estábamos Salida en cualquier momento Ella va a estar desmontando Y créeme que Créeme que no No me equivoqué Y ahora tenemos el proyecto Nosotros De la radio Cumple dos años De estar ya al aire Y como te comentaba Quería contar con tu servicio Y vamos a ver Vamos a hacer todo lo posible Para que tú estés acá Ojalá no tengas compromisos Ese día también Porque vamos a ver Cuando mismo lo vamos a hacer Porque muchas veces Se tocan varias situaciones Entonces vamos a ver Cómo hacemos lo posible Para que tú estés acá Deleitándose público Gracias Y de todas las zonas norte Por supuesto Porque cuando es el aniversario De la radio Siempre viene gente Desde las zonas norte Entonces vamos a ver Vamos a ver si Contamos con eso Para tenerte acá presente Para que estés en 10 días En todo caso Hay que coordinar Para que nosotros Con el fecho Exacto Y su santo Ok Entonces continuamos Celeste Salud Para antes Salud Antonio Mirabá Ok Entonces por acá Queremos saludar Para mi amigo Antonio Mirabá Que también ya está En sintonía De las 106.5 Radio Lón A través del Facebook ¿De todo? ¿Ya lo empezó? Sí A ver Para Don Mirabá ¿Y tú? Finalmente un teatro Él está viendo En mi Facebook Y le dio su beso ¿Ya? Entonces le doy Muchos besos más Ok Y todos los que quieran Besitos de Celeste Por supuesto Comuníquense con nosotros Ok Entonces continuamos Celeste ¿Con cuál nos vamos ahora? Hay un tema Que vamos a ser promocionando Se llama Dores perder Es Cristino Parcelito Ese tema Lo he hecho netamente Para las mujeres Porque realmente A veces ya No se puede estar Aquí en una relación Un mejor Como alguien Que nos está escuchando Terminar por los sanos Porque mujeres Deben quedarnos En nuestro lugar Así No duele O así Obviamente Porque tú vamos Pero ya todo pasa Así que Si lloramos juntos Yo creo que Se te va a pasar ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Dores perder? Ok Entonces Ok Entonces Ok Listo ¿Qué es así? ¿Qué es así? Te voy a morir ¿No crees que por qué te amo? No te voy a rogar Mejores cosas se perdonó Y jamás te he ido a buscar Si ya, como Rubén perdonó No pienses que te iría a rogar Te equivocas, te equivocas Soy mujer del que pasó un lugar Te equivocas, te equivocas Soy mujer del que pasó un lugar Para toda la gente que nos está viendo Un saludo, ¿eh? Vamos a dejarle todos a la guía Para que reparte la guía de sus papitos Para la gente que te ha venido a ver No pienses que por qué te amo Te voy a rogar Mejores cosas se perdonó Y jamás te he ido a buscar Si ya, como Rubén perdonó No pienses que te iría a rogar Te equivocas, te equivocas Soy mujer que ocupa su lugar Te equivocas, te equivocas Te equivocas, te equivocas Soy mujer que ocupa su lugar Por ahí decía que esta era una balada Y que la lejos funcionó De la lejos, de la lejos Y que 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 la lejos Pero, ¿qué es como Rubén? Recién está aprendiendo Esa canción, así que, ¿no? Sale chápea Duele perder, duele perder Cuando sea más como yo te ofrezco Ya te olvidaré, ya te olvidaré De lo que hoy sufro mañana Oh, 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 oh Duele, duele, amor ¿Cómo duele? Estamos llegando por acá, sentaditos Esperando, nomás que vienen a... Para poder brindar, así Aquí, en radio, hola Para hacer la perita Bueno, por acá nos escribe Armando Rodríguez, mi amigo también de Laca Ah, por supuesto También quiere que le duelen cinta Armandito, Armandito Es de la sábado que nos vamos a poner a repetir Ah, ya, entonces ahí Esperando, ¿no? Bueno, entonces continuamos por acá No, espera, no, espera Bueno, entonces Continuamos por acá En la 107.5 Radio Loco En la presencia Con la compañía de Celeste de Casa Anda, bien acompañado Por supuesto El señor aquí es el libro del volante ¿Y cero alcohol? No, él sí toma Pero ahí le pasa el buen olor Ah, gracias O sea, él siempre le ayuda Sí, él siempre le ayuda Bueno, pues Por hablar Es un saludo muy especial El señor Silvira Esto para reportarnos Y también estamos acá Miguel, él es asistente Él se encarga de todo lo que Pueda ver Y no ver Y si no le contesto yo Le contesto a él Así que tranquilo Pueden preguntarle lo que sea Es como decidió afuera Nada Ah, ya Es lo que sea alegre y feliz Ah, bueno Que me acompaña de todos lados Ay, ay, ay Si te ha doblado Tienes que cargar con media Amura, pronto Es que no hablas conmigo Ah, si no hablas primero Bueno Bueno, Celeste Créeme Que todos estos temas Que nos estás brindando acá Son unos temas excelentes Te amo Felicitarte nuevamente Es un excelente trabajo Que has hecho Dice que son de tu autoría O sea, eres una cantautora Eres una autora De tu propia letra De tu propia lucha Créeme Te amo Y decirte nuevamente Que eres una de las mujeres Entendedoras Una de las luchadoras Y mis felicitaciones De verdad Y a todo el personal Que te lo vea Celeste Muchas gracias Por estar con nosotros Compartiendo esos temas De tomarte ese tiempo Y visitarnos A pesar de que somos Una de las redes Que estamos recién Empezando A paréntesis Es el tiempo De estar con nosotros De querer estar acá De la desgracia De la desgracia Sí, gracias De verdad Bueno, entonces Continuamos Vamos a ver Con cual temito más Nos vamos Para hacer eso Llegar a sus algunas Acusiones Para que a esa gente Ya No aceptemos Jesús Para Rosario Margot Para Rosario Margot Desde Perú Por supuesto Para Rosario Margot Allá en Perú Así es Para Margot Allá en Perú Miren amiga Que a los tiempos Quien se fue Y jamás se ha vuelto Pero vamos a que regrese pronto ¿Eso le extraña mucho A su corazóncito? Somos amigos Nada más Yo os traigo Oye, si yo también Tengo muchos amigos Ah, sí, bueno Eso es importante Bueno, Celeste Entonces Yo quiero subir un millón Y la meta Eso es bueno Y que cada uno Me dé por lo menos Dos Nos haríamos muy ricos Millonarios Bueno, Celeste ¿Con dónde nos vamos? Hay un termite Que se llama Canaya Que es el estilo De Valls Pero no me lo vaya a editar A mí, por favor No, a vosotros Ya le voy a cantar Bueno, entonces Con ustedes Celeste Nos vemos El mundo era sincero Y con tus mentiras Mataste mi querer Y con tus mentiras Mataste mi querer Si tú eres casado Ya tienes tu mujer Y mi deseo Me dé esa fiela Seguir con ese amor Sería una dondela Ya no quiero verte No vale la pena Ya no quiero verte No vale la pena Porque me enseñaste Porque me enseñaste ¿Por qué me ganaste? ¿Por qué me fingías? ¿Por qué me jurabas? ¿Podrías ser infeliz? ¿Eres un canalla? ¿Por qué me decías? ¿Tienes solo para mí? ¿Y con ella tú vivías? ¿Eres un canalla? ¿Por qué me decías? ¿Tienes solo para mí? ¿Y con ella tú vivías? ¿Por qué me decías? ¿Por qué me decías? ¿Por qué me decías? ¿Por qué me jurabas? ¿Eres un canalla? ¿Por qué me decías? ¿Tienes solo para mí? ¿Y con ella tú vivías? ¿Serás solo para mí? ¿Y con ella tú vivías? ¿Por qué me decías? En la 106.5 Radio Long, con la presencia de Celeste Cáceres, en vivo para ustedes, ¿sabes? Porque, como decía ella, por acá siempre decíamos cuándo lo tendremos por acá y lo prometido de acá, todas esas tonitas que han venido escuchando en la 106.5 Radio Long. Ella es la autógrafa. Así que, si quieren algún autógrafo pueden venir aquí, afuera de la comuna, nomás es la salida. Ella es preparada cuando son autógrafos, ¿no? Ah, sí, sí. En este caso es multifacética y así como alto, y por este tonero de música. Y también la que se ha grabado. Así mismo soy yo. Así que, ¿cuáles son las canciones? Yo también. Me siento el cambio. Siempre ha visto todo el cabello de todos los colores. Y acá le traigo un boceto de la canción. Aquí estoy rubio, ¿no? Con cuerpazo, pero... La realidad ya es otra. Lo importante es que está mi foto. Sí. Y dice mi nombre, así que aquí le dejamos por las personas que también quieran venir. Sí. Señalala, señalala ahí para que vengan a verlo. Bueno, yo le tengo una toma ahí. Aquí está el póster. Así que si me ven rubia, chévere. Si me ven ahí, también. O sea, ahí la misma. ¿Sabes qué? Eso que ahora... Solo me cambia de ropa y de tonuca. Sí. La vez pasada, eso... No sé si viste unos comentarios que hacíamos, ¿no? Te felicitaban de que ibas a emprender una nueva vida. No sé que ibas a tener una nueva relación. Y todo el mundo decía, no se fíjese. Que ya hay horas que no se fíjese. No sé cuán. Cuando salen diciendo que era por el cambio de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No seas tan mentiroso, entre los dos no ha pasado nada. Tienes lengua de caballón y trompa de tiburón. Tienes lengua de caballón y trompa de tiburón. Tienes lengua de caballón y trompa de tiburón y trompa de tiburón. Tienes lengua de caballón y trompa de tiburón. Tienes lengua de caballón y trompa de tiburón y trompa de tiburón. Desde que tú estás diciendo que entre los dos ha pasado algo No seas tan mentiroso, no seas alabancioso No seas tan mentiroso, entre los dos no ha pasado nada No seas tan mentiroso, entre los dos no ha pasado nada Tienes lengua de caballón y trompa de tíborón Tienes lengua de caballón y trompa de tíborón Que solo las utilizas para serenado sin confusión Que solo las utilizas para serenado sin confusión Tienes lengua de caballón y trompa de tíborón Tienes lengua de caballón y trompa de tíborón Que solo las utilizas para serenado sin confusión Que solo las utilizas para serenado sin corazón Para la gente de entrada, de la rinconada Rinconada, tengo un ministro que se llama Mosea Para toda esa gente Esto es la 106.5 Radio Longo Con la presencia de Celeste Cáceres Que por acá continúa con nosotros brindando esos temas excelentes Todos estos temas están bailables también Como decía, no eres multifacética Tú también estás en un grupo En una orquesta, no sé La vez pasada yo tuve que salir de viaje Porque siempre ando de allá por acá Tuve una orquesta acá donde dice que tú estuviste cantando Yo cuando yo estaba en el lanzamiento de temporada Yo no estuve por acá Y sí cuando llegué Y vi también los videos Las fotos Que habían subido Y que habían estado acá En el lanzamiento de temporada Sí, en el lanzamiento de temporada En el año de febrero En el año de febrero Y ahí Te enteré que también estás en un grupo Que estuvieron cantando por acá Y como te decía Son excelentes materiales Por supuesto para bailar Para disfrutar Y los temas Como decía el compañero Con el que estábamos pensando En contratarse para Aniversario de los Radios Digo excelente Deben ser porque Tiene canta balada Canta bachata Canta rockola Bailable Para que no es Esa es la que está saliendo En el instituto Se llama así Es una rocobachata Muy bonita Yo la tengo programada Ahorita Si no es la católica Pero si después No me da chance Puedo pasar Eso ya puede Podemos hacer Hasta eso ¿Qué te parece Si ponemos una de las canitas Que tenemos aquí Para darnos un respiro No, tranquilo No, tranquilo Yo no, a mí no me voy a respirar Yo soy de Arona Ah, ya Bueno, entonces Después que vamos a programar por acá Hasta eso También con su voz Permite a que Que sean a la vez La última rocola que Se llama Solo por amarte Solo por amarte Que así me dijeran a mí Solo por amarte Yo sería capaz De hacer cualquier cosa Ay, que hermoso Se enamoró Se enamoró Primo Beltrán Mira, no te enamores Si no vas a terminar De hacer Que se enamora Tierra Bueno, por acá Para mi pana El primo Beltrán También El animador número uno De Onda Musical Aunque también está en sintonía De la 106.5 Radio Colón A través del teléfono Bueno, entonces Por acá nos vamos Vamos a A ver Esta canción se llama Solo por amarte Ok, ya está De ponerme Para el teléfono De la mano Ok, listo Para ustedes A través de la 106.5 Radio Colón Por acá nos vamos Un saludo muy especial También para Anthony Javier También para Darwin Villava También que ya se encuentra En la sintonía De la 106.5 Radio Colón Un saludo Y en la sintonía Y en la sintonía Hoy sé por qué lloré Pero hoy me he dado cuenta Que tan solo el tiempo pase Pero hoy me he dado cuenta Que tan solo el tiempo pase Sufriendo por tu amor Llorando sin saber Y que de mí Tan solo te burlabas Sufriendo por tu amor Llorando sin saber Y que de mí Tan solo te burlabas Así que ya saben Mujeres Las fechas Tan solo por amar Y que de lo que dice Me he hecho sufrir Me he hecho llorar Solo por amarte Me has pagado mal Te llegará el día Que mires hacia atrás Todo estará perdido Ya no me encontrarás Te llegará el día Que mires hacia atrás Todo estará perdido Ya no me encontrarás Me he hecho sufrir Me he hecho llorar Solo por amarte Me has pagado mal Te llegará el día Que mires hacia atrás Todo estará perdido Ya no me encontrarás Te llegará el día Que mires hacia atrás Todo estará perdido Ya no me encontrarás Todo estará perdido Ya no me encontrarás Todo estará perdido Ya no me encontrarás Ya no me encontrarás Ya no me encontrarás Ya no me encontrarás Esto es la 106.5 radio Con ustedes Concierto lo que está A través de esta Estación preferida Sonido de Santa Rosa Compartiendo con ustedes A través de esta Estación preferida Bueno, por aquí Continuamos Con la presencia De Celeste Cáceres Que nos acompaña Desde Salima Por supuesto A compartir con cada uno De ustedes A través de esta Estación preferida ¿Para qué estamos Tratando de programar Entre mil De Celeste Cáceres Que también Celeste Cáceres Y la verdad es que Como que estamos Muy Muy encargados Chicos No había ganado Para visitar Exactamente A ver si Los compañeros Que nos están Escuchando De la comuna Nos mandan Algo Algo Para protestar Bueno Que ya La podemos Tener Cancela De pronto Podría ser Acá Cuando la pasaron La doble Yo leo No solo por el contenido De la letra Sino por Por El instrumento Que estaba Escuchando De pronto No No Dijo De Un Acá Porque Yo quería Algo Yo quería probar cosas nuevas, empezó a preparar un reto y yo quise ser así por ese estilo, que me empezó a hacer buenito, pero no, después le dije que empezamos mejor. Porque no trabajo sola, déjame decirte que tengo una necesidad en este proceso de reafadora y ha sido un filar fundamental, un hombro al lado mío para hacer este proyecto. Me da gracias a él. ¿Cuánta obra es el recorrido? Ah, sí, sí, excelente compositor. No solamente es dedicación, interpreta a él, se me cambiaba mucho, mucho cantante también. Y también trabajo con Freddy, Rubio Record, con César Soliano, Juan Tindero, y nada, a ver, tenemos ya Humberto Barzola, que es el carácter de los tubos, no solo tenemos conmigo y guitarra, no hablo, no, no, yo, guitarra, y... también en el sol a laaca, también, en ocasiones, también son guitarras. Eso es nada que digo yo, Ben ¿qué le agradezco? Arriba al hombro para hacer un trabajo, porque es un ingreso trabajo. porque para ti, cada canción es un hijo más y no sabe cómo me cuesta hacer cada cosa cada música es un logro porque tratar de hacer algo la verdad que se pasa mucho mucho tiempo aparte de todo eso pero gracias por todo el amor por esa gente linda si es muy importantísimo si vamos a ver si programamos directamente si la mamá es un recuento ahora si está en eso directo para para complacernos con sus panitas para el hombre que nos está quitando el que nos llama celos bueno por acá queremos llegar con un saludo dice saludo, excelente aquí le estamos viendo el negro y el muerto ay mi negro es Roberto Muerta el muerto es bueno también por acá Jairo Reyes dice hola, saludos para todos y ya dice éxito celeste ay mis amigos la felicito te cuento que son tres muchachos así tres mosqueteros de Luis Carly el muerto de Luis Roberto y se conocen desde que yo tenía 12 años y perteneció un grupo con ellos y reconocemos que eran mucho en su tiempo se van a varios más calientes y nada nos conocemos nos conocemos mucho ya estamos viejos chicos ya estamos bien pero nada es lindo compartir con ellos porque tú nunca pasas aburrida que tú nunca te sientes triste y yo creo que aprendí mucho de ellos porque uno de mis profesores me parecía y nada es una niña muy feliz ahora son los compañeros de clase ah ya a ver el caliente viene a un ah viene el caliente claro vivo de la provincia de Santa Elena muy sonado muy discutido todo lo que es Manaví la complacencia de él y haber sido parte viene entonces de carrera musical de la gente sí, casi de los 9 años y el disco nos presenta lo que hablaremos o sea estamos entonces como una gran artista una tremenda artista que tenemos la oportunidad de contar con su presente acá para toda la gente de Morgón y de la 76.5 Radio 1 ok esta canción se llama celos va para todos en el mundo ok seguimos oye siempre va a pasar a través de su mismo pero no pero no le ponen confianza si lo ponen realmente no solo porque la tiene que hablar mucho porque si no quieren hacer la misma puede ser por ejemplo así que por ahí se empieza este es tu ley de habitación pensando en lo mal que está luz de relación eso me dice ese alma y me rompe el corazón la luz de la vida nos peleamos sin razón por tus reclamos del pasado y se lucía sin razón llama la cosa llama la cosa y decir de adiós así que mi amor si yo no lo meteremos si te parece si nos damos un pelo te buscas a uno y yo me busco de ti jajaja me dice lo fuerte jajaja jajaja y yo no lo metes es un complemento que tiene que ser algo para llegar a ser la luz ya no solamente yo soy uno soy yo sé que tienes en tu mente el pasado lo traía el presente de ser reclamos indecentes llenos de rabia sin amor el minuto te repites y te des perdón no, mi amor tiene que acabar esos reclamos en tu ruido no, mi amor no, mi amor no, mi amor no, mi amor te sigue y te vas te quieres o te vas no es que no te ame pero así no podemos continuar no podemos ¡Gracias! Un saludo desde Manglaralco Muchas gracias ¡Gracias, Manglaralco! Ah, bueno, salen fiestas también a la gente de... 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 ¿Nomar? 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 Sí, también, sí. También la gente de Montañita están en el próximo mes también están en festividades por ahí están todos ellos ¿Algo así va a ser el menino para el aeropuerto? Eh, Montañita es el... Montañita es el... El prese, el prese No, a veces al mismo hablaron para otro... ¿Otro? No, a veces al para otro evento de pronto porque el palgonazo es el prese Ah, bueno, la verdad, no, esto es un proceso pero en todos los casos, si se dan por un minero porque eso puede estar allá Y ahí estaremos también para... aplaudir esos genéticos, ¿no? Oiga, parece que... Usted recién escucha la canción Celos, Jacinto, Comunidad y la letra ¿Qué pasó? ¿Qué la están cantando? Me sorprendió Es porque... Lo que pasa es que... Las mujeres son... Somos casi medias Medias Entonces nos acordamos de... de lo que nos hiciste en el Mera hace cinco años y todos nos traemos al presente Entonces la canción dice... Tienen todo acumulado Entonces la canción dice... Los hombres también son iguales Entonces yo le digo... No sé qué quieres en tu mente... El pasado lo trae al presente... De hacer reclamos indecentes... Pero... Llenos de rabia sin amor Que al minuto te arrepientes... Y pides... Perdón... Y yo te digo... No mi amor... Tiene que acabar... Esos reclamos absurdos... No... No... No lo aguanto más... De silenciar... De qué razón te vas... No es que no te ames... Pero así... No podemos... Continuar... Así es... Así es... Tení que pensar bien... Eh... Pero... Te iba diciendo... Los hombres no somos muy celosos... No... No... Por ahí... De vez en cuando... Nomás un poquito... No más de exceso... Eh... Te la había decía... La había pasada diciendo... ¿Quién es más celoso? El hombre o la mujer? Sí... Por ahí decían... La mujer... Yo creo que la mujer... Sí... Nosotros cerramos... Un poquito... Mucho... Y... Por ciertas cosas... Por lo que no veía... Hasta por si acaso... Jajaja... Pero... ¿De qué creamos? Si no... Así es... Pero dicen que... El que no se ve... Ah no... Pues ya es otra cosa... El que no se ve... No vamos a decir... No, no, no... Yo creo que esa es... Ay... Si no... Porque... Tú siempre vas a amar a alguien... O sea... Tú no te metes con alguien... Primero... Te metes con alguien... Porque te gusta... Claro... Luego de eso la quieres... Pero yo como... Te entregas así... Lo completo... Ya... Pierde la cabeza... Ah no se si usted la pierde... Pero yo no la pierda... Porque siempre la dejan ahí mismo... Jajaja... 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 Ay Dios... Bueno entonces... Excelente... ¿Qué le parece si continuamos? O... O ya... No se que... Que más tenemos por ahí... O si no... Hay una canción... Que se llama... Un Pasillo... De los refrigerantes de todos... ¿No? O ya... O ya... O ya... O ya hacemos... ¡Muy eso! Y solo estoy cantando... Canciones de excelente cátero... Así es... Ahora si después tenemos... Que suele... Por ahí... Se solicitan... Ok, en la carpeta que teníamos, acá se me desavarició. En la carpeta que teníamos, acá se me desavarició. En la carpeta que teníamos, acá se me desavarició. Por aquí, por aquí, está una carpeta que se llama. Así que este pasillo lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Y si de pronto no está en el pasillo como usted, esto no te toca, perdónenme. Yo recién estoy haciendo lo que se puede. No, Silvia, mira, en este espacio que tengo en las noches, se llama como tú lo programas. Porque aquí, el público es el predecible. O sea, si quiere una balada, si quiere una rocola, si quiere un pasillo, si quiere una bachaca, si quiere una ranchera, pues inmediatamente lo programamos. También vengo una ranchera, es una ranchera. Ok, entonces, continuamos. Es pasillo, listo. Si yo le hice, se llama, vete muy lejos para todas las personas. Finaliza para que las llamas a José. Ahí se hace, 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 se hace.